Música Como siempre Canal 6, Entrevíos TV y este programa Fernando Juk Reportajes busca de alguna manera conectarnos con la gente común de distintas instituciones, distintos grupos, distintos ámbitos y bueno, hoy vamos a charlar con el sector militar no siempre tenemos militares en nuestra mesa porque bueno, hoy no es tan fácil los traslados y bueno, pero en Crespo tenemos militares mucha gente a lo mejor que nos ve desde todos los distintos lugares de provincia no lo conoce pero bueno, en Crespo hace muchos años un destacamento que ahora es de vigilancia y bueno, todos los detalles vamos a hacer unas cuantas preguntas al Teniente Coronel José Mariano Herrera ¿Qué tal José? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Te voy a hacer un montón de preguntas Bueno No hay problema, vamos a tratar de responderlas a todas Nuevo Teniente Coronel acá, nuevo Jefe del Destacamiento de Vigilancia que en su momento nació como que, el grado máximo que usted tenía fue acá el destacamento era Siempre fueron mayores los que estaban cuando era compañía de munición Compañía de munición Compañía de munición Antes era compañía de municiones y ahora es el destacamento de vigilancia Fue toda una historia en menos de 40, 50 años 50 Y eso vamos a tratar de recordar algunos detalles hoy Bueno, José, contame un poquito ¿Qué te pareció Crespo? ¿Voy a conocías antes Crespo cuando asumiste? Conocía Crespo, sí Sí, 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 porque venía con un digamos, tengo un amigo, un camarada retirado actualmente con el cual viajábamos de Buenos Aires estaba destinado a Buenos Aires, mi familia en Paraná así que viajábamos y bueno, era mi, digamos, acá llegaba hasta Crespo Crespo, seguía hasta Villaguay Hasta Villaguay Hasta, perdón, hasta Paraná Hasta Paraná Me traccionó en su consciente que soy de Villaguay Entonces ¿Es de Villaguay usted? Soy de Villaguay ¿Nacido en Villaguay? Nacido y creado en Villaguay Ah, mirá Exactamente Ajá Y bueno, y Crespo comparado con otros lugares que ha estado porque usted los traslada muy seguido ¿No es cierto? Sí, sí, sí Mire, me creo que lo dije los otros días también me resultó una grata sorpresa ver esta ciudad tan pujante que se ve con digamos, con la gente digamos, no veía de una ciudad limpia, ordenada me resultó grato cómo ha crecido esta ciudad de lo que yo lo había visto, ¿no es cierto? hace un par de años Sí, sí, sí Este muy, digamos con mucha mucha actividad se ve a diario, ¿no? Mirá Y con lo poco que tengo acá, ¿no? Claro Creo que lo voy a seguir conociendo un poquito más Un poquito más, claro porque usted llegó el 29 de enero 29 de enero pero en realidad me hice cargo y no digamos no estuve en forma permanente porque yo estaba como en su momento como director del hospital militar director operativo del hospital militar regional Paraná Ah, ¿qué viene a ser eso, un director operativo? El director operativo digamos los hospitales militares hace un par de años tienen tres directores un director general Sí que es el ¿Médico generalmente o no? Sí, que es un médico Sí Sí, médico normalmente Un director operativo que es del cuerpo comando Ajá Y un director médico Ajá Son los tres directores que hay, ¿no es cierto? Cada uno se ocupa el director médico se ocupa la parte de toda la parte de actividad medicina toda la parte salud y el operativo realiza todas las actividades de mantenimiento de el hospital El hospital Se encarga de todo la parte recursos humanos y recursos materiales Sí Son las dos actividades que realiza el director operativo ¿Usted estuvo cuánto tiempo en Paraná? Estuve tres años de director operativo ¿Y anteriormente? Y anteriormente estuve tres años en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral ¿Eso en? Buenos Aires Campo de Mayo ¿Y de ahí para atrás en otros destinos? Sí, sí, sí Si usted quiere le paso más o menos Estuve también destinado en el Liceo Militar acá a Santa Fe Santa Fe Liceo Militar General Belgrano Anterior a eso estuve en el Comando de Remonta Veterinaria que es el es el comando digamos la dirección hoy de Remonta Veterinaria que está donde están las canchas de polo para ubicarlo geográficamente No No, no, no Sí este se andra caballo todo pero no, no, no por ahí con mi cuñado por ahí que que tiene caballos de polo este por ahí puedo llegar a ir a hacer algo pero no, no, no pero no, no No es lo suyo nunca jugué no, no, no este anteriormente también estuve en Mendoza Mendoza un lindo lugar Capital no Campo Los Andes Campo Los Andes está 100 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza un regimiento que está en la precordillera ¿Sí? Un lugar hermoso Mucho frío en invierno ¿Eh? Mucho frío en invierno pero pero vos sabés que uno termina acostumbrándose al frío de Mendoza primero que no hay humedad y eso es una ventaja en un clima seco claro por lo tanto este el abrigarse la gente no entiende cómo puede ser seco si hay hielo ¿no es cierto? claro sí pero yo estaba en Chile en lugar sumamente nevado todo y bueno había pero nada de humedad había pero no me acuerdo cuánto pero era bajísimo ¿no? ser humedad acá estamos acostumbrados a 60, 50, 80% no, ya era que sea 10, 12% no sé cuánto era muy bajo en verano este el digamos el sol pega pega mucho hace calor pero uno como ser busca una resola en un árbol dentro de la casa mismo no no siente tanto el calor como uno lo percibe acá en nuestra zona la humedad creo que distribuye un poquito más y hace que lo sienta el cuerpo en cambio ya en invierno con un buen abrigo pasábamos digamos ¿qué edad tiene usted ahora? 59 años 59 años ajá y generalmente yo voy a hacer varias preguntas que mejor la gente se hace porque mi generación era todavía cuando se hacía el servicio militar el servicio militar y hoy la juventud no lo veo a ustedes y como como algo como si ve un un sector de la sociedad que no no conoce mucho usted es teniente teniente coronel que viene para abajo y que va para arriba como soldado de raso después cabo mire tiene el ejército está dividido en tres vamos a hacerle para que sea más entendible tierra, aire y mar en tres no le voy a hablar del ejército sí, sí tierra, aire, mar son las digamos las fuerzas armadas el conjunto de las fuerzas armadas se compone de la fuerza ejército la fuerza aérea y la marina claro están los tres pero dentro del ejército está el cuadro de oficiales ajá el cuadro de suboficiales suboficiales y los soldados voluntarios claro así se compone el ejército ajá sí yo estoy en el cuadro oficiales ajá y el primer grado es subteniente 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 teniente subteniente después teniente 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 primero teniente primero capitán capitán mayor mayor teniente coronel teniente coronel 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 y general que ahí vienen los tres generales que son general de brigada general de división y teniente general ajá brigada general de general de división división y teniente general y teniente general que es la última jerarquía digamos ¿Usted tiene posibilidad todavía de ascender? No, no, no. ¿Ya está? No, no, está. No, porque yo elegí una especialidad cuando ingresé al ejército, que era un escalafón que se disolvió y que ya tenía escalafón de seguridad y servicio. Normalmente los puestos que cubríamos eran las policías militares. Ah, las policías militares. ¿Se acuerda de...? ¿Sí? ¿No hay más de eso? No, 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 no. ¿No? ¿Policía militar no hay? No, no, no. ¿Y quién controla a veces? Sí, digamos, existe el nombre de policía militar, pero como organización, digamos, existe una sola que está en Campo de Mayo. Nada más la única. Después no existen. Antes existían en las brigadas, digamos, en las divisiones, existían policías militares, en el Estado Mayor, en las grandes organizaciones existían policías militares. Hoy no. En la década del 80... ¿Cuándo entró usted a partir de qué...? Yo entré en el año 82 al ejército, digamos, 81 y hice el servicio militar. Ajá. 82, así que justo cuando vino la democracia, usted ya militar de democracia. Exactamente. ¿Hay mucha división ahí entre...? Porque deben quedar pocos de... No, sí, quedan muy pocos, sí, sí, sí. Que son desde antes de la... Sí, yo creo que no queda nadie prácticamente porque... ¿Ah, sí? Y yo tengo 59 años, tengo en estos momentos casi 40 años de servicio. Ajá. No, 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 yo nunca lo sentí. No, 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 para nada. No, no, para nada. No. La verdad es que nunca me puse tampoco a tener en cuenta algo de esas cosas. La verdad es que no, porque uno está en la institución y... Y la enseñanza para ustedes, como son oficiales, porque antes los mandaban a muchos de Estados Unidos, Europa... ¿Se sigue ese tipo de ejercitación, de conocimiento, de estudios, siguió o...? Sí, sí, se sigue, en menor medida, en menor cantidad, pero sí, 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 hay los intercambios que se llaman. Ajá, ajá. Sobre todo como son los oficiales que salen de la escuela de guerra. ¿Usted ha tenido la oportunidad de estar en otro país? No, no, yo estuve en ejercicios nada más en otros países, participando en Uruguay y en Brasil, pero en ejercitaciones. Ejercitaciones, conjuntas, es lo que se llama. Conjunta, exactamente. ¿Se siguen haciendo eso? Sí, se siguen haciendo, sí. Ahora, bueno, por la pandemia, obviamente, está todo parado, pero sí, se siguen haciendo. Y acá en Crespo, por ejemplo, en su momento, bueno, había explosivos, yo me acuerdo, no sé qué año, creo que 80, 80 o no, 85, 85 fue cuando voló acá un... Un polvorín. Un polvorín, ¿no? Sí. Yo estaba justo de vacaciones, creo que en enero fue, me parece, si no me equivoco. Yo estaba justo de vacaciones y... o en diciembre, no me acuerdo de diciembre o enero. Sí, no, no, la verdad que no recuerdo bien, pero me lo... Ajá, y bueno, pusimos en tapa en sí la foto, justo cuando se veía el fuego todavía por arriba de los árboles que salían, ¿no? Así que fue una edición que se agotó en dos minutos del observo del diario, ¿no? Claro, sí, me imagino. Bueno, eso creo que ese polvorín me parece que quedó desactivado. Desactivado, sí, 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 totalmente. Y después, años después, se fue desactivando los demás, se fueron llevando, algunas veces nos invitaron, inclusive como medio fuimos y recorrimos cuando todavía había... Había todavía pólvora, ¿no? Sí, claro, munición, material exclusivo. Munición y todo eso. Sí. Hoy no hay nada. No, nada, nada. ¿Y eso en qué año fue desactivado? En 2009 se desactivó como compañía de munición. Lo último, ahí. Ahí fue lo último. Una vez por las reestructuraciones que ha venido teniendo la fuerza, se desactivó y pasó a ser un destacamento. Es decir, siguió siendo, digamos, como es un predio del Estado, de la fuerza, sigue manteniendo la fuerza. Claro, en su momento nos contaban sus antecesores, que siempre, cada vez que cambian, cada dos o tres años, cuatro años, viene y nos cuentan todo lo que ellos se enteran de lo que era Crespo, ¿no? Y siempre es lindo escuchar algo de la historia, porque anteriormente eso se fundó, fue con gran parte, con dinero de Alemania, cuando estaba el Instituto Alemán. De un colegio, ¿no es cierto? Había un colegio, sí. De un colegio de los alemanes del Volga, si no me equivoco. Sí, alemanes, alemanes del Volga, sí. Y, bueno, había, tengo entendido que también internado, pues, hacía mucha gimnasia y había mucho deporte y música también. Había instrumentos de todo tipo, piano, violín, etcétera, etcétera. ¿Queda alguna foto de eso allá? ¿Usted ha visto? Mire, hay fotos. ¿Hay fotos? Sí, hay fotos. Pero no les voy a mentir, tendría que mirar en detalle. Pero sí hay algunas fotos todavía que quedan, ¿no es cierto?, de lo que era la compañía de munición, ¿no? De lo que era la compañía. Claro, porque anteriormente eso fue, se inició como un taller de mantenimiento en el año 49. Claro. Cuando se crea por un decreto, decreto número 100. Claro, cuando ya el ejército tomó posesión. Claro. Después de la guerra, Alemania perdía la guerra, el ejército tomó posesión. Después se hicieron una especie de escritura para que tenga un papel, ¿no es cierto? Pero tengo entendido que eso, bueno, eso fue apropiación. Y de acuerdo a nuestro conocimiento, Argentina devolvió, porque todo lo que era de Alemania, todo, todos los bienes que tenía Alemania acá en Argentina, fueron confiscados, ¿no? Años después devolvieron todo. Menos, Crespo. Eso quedó. Bueno, ese detalle no lo conocía. Bueno, puede averiguar a ver cómo es, ¿no? Muy bien. Porque decía que era raro que el ejército había devuelto a todos, menos Crespo, ¿no? Y eso quedó. Y que quedó como un lugar para tener un ejército, porque siempre estaba la idea de que un día podía invadirnos Brasil. Entonces, en toda la Mesopotamia se desarrolló poco, porque siempre estaba la posibilidad de que un día Brasil nos invadiera. Esa era la locura de esa época, ¿no? Sí, 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 los planes estratégicos que existían. Claro, claro. Con el sur, que podía un día Chile tomar todo el sur. Sí, 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 así era. Toda la hipótesis de guerra. La hipótesis de conflicto, sí. La hipótesis de guerra, sí. Tengo varias fotos de ella, venía todos los años a hacer gimnasia acá. Y bueno, era todo educacional. Después de la guerra pasó al ejército, ¿no? Claro. Y bueno, por lo que nosotros conocemos, y hemos vivido, también hemos hecho bastante fuerza desde el periodismo, hace unos años atrás el ejército cedió para que se haga deporte para Club Unión y Club Cultural. Cultural, sí. Y ahora, antes que, ¿cuándo fue? En el 2015 creo que fue, no, en el 2019 creo que fue, antes de las elecciones, el ejército permitió de que 18 hectáreas sean utilizadas por el... Por la municipalidad. Por la municipalidad. Exactamente. ¿Cómo es la versión suya? Eso me interesa. Mire, no, digamos, no conozco mucho. Sé que hay un convenio, digamos, con la municipalidad de la ciudad de Acat, de Pesco, el cual para el uso de las tierras, ¿no? Y se le está dando un uso, digamos, muy importante en la parte que está, digamos, vamos a decir, pegando a lo que eran los polvorines en la parte más atrás. Ajá. Este, digamos... Porque si sumamos los 18 de ahora o 19 de ahora más los 8 anteriores, estamos, quedan, o sea, lo que no sería utilizarlo por la municipalidad, sería donde están los edificios, más que nada, ¿no es cierto? Más que nada, exactamente. Sí, 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 sí. Prácticamente es donde están todos los edificios, digamos, y una parte, que hay una parte, una cancha de fútbol, no sé si lo ubica, que está pegando al club, que es el que está atrás, el club cultural. Cultural, sí, sí. Y después del otro lado está la plaza de armas, que también sigue perteneciendo, ¿no es cierto?, al destacamento. Sí, sí, sí. O sea, estamos en este momento en una zona gris, por así decirlo. ¿La municipalidad tiene posibilidad de ocupar eso? Todavía están, eso falta, ¿no es cierto? Mire, lo que está, digamos, faltando, que es un tema... Hay un elemento que se llama AVE, que es una oficina del Estado Nacional, fue creado, si no me equivoco, en el 2014, que es la que centraliza, digamos, todos los predios que tiene la fuerza, haciendo usufruto, digamos, o que no tienen uso. Entonces, para la donación de cualquier predio, o la cesión de un predio de la institución, tiene que pasar por esa oficina. Claro, sí, sí. Bueno, hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de respuesta, digamos, de decir, la municipalidad ha hecho todos los trámites como corresponde, está todo, digamos, de parte de ellos... Si hoy, por ejemplo, la municipalidad quisiera ir a abrir una calle, ¿a ella lo puede hacer? No, porque todavía no está la, digamos, la parte, digamos, de la autorización legal, ¿no es cierto? Y, bueno, digamos, a ver, está legalmente, pero no está, digamos... Es como, dice, está la ley, pero no le falta el decreto reglamentario. Claro, exactamente, sí, 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 sí. Bueno, estamos de acuerdo que no ha sido donado, pero sí le han dado el uso de la tierra. Sí, 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 el uso sí se utilizó. En ese estado de uso, por decirte, comillas, ¿no es cierto? Que debe tener otra palabra, seguramente. Está en, por ejemplo, si hoy dice, mire, vamos a, tratamos de unir un camino que une a los dos canches, por ejemplo, ¿lo podría hacer hoy? Mire, eso se trata normalmente con un auditor. Normalmente tenemos auditores... Mira las cosas que le pregunto, ¿no? Lo sorprendo con una hipótesis de... Claro, no, eso se trata con un auditor. Si se autoriza, este... O sea, no nos molesta. No se puede hacer, digamos, no... ¿Usted igual no usa eso? No, 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 en estos momentos no. Usted, inclusive, tiene que mantenerlo limpio, debe tener máquinas para... Exactamente, esa es una de las misiones que tiene, digamos, toda la... el destacamento, ¿no? Claro, claro. Todo lo que sea la vigilancia y el mantenimiento de las instalaciones. Sí, 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 sí. Claro. Y en este momento, ¿cuántas personas tiene a su cargo? Y tenemos 20 militares y 4 civiles. ¿20? ¿Han ido reduciendo los militares en ese momento? Sí, 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 se han ido reduciendo. ¿O 50, después 40, después 30? Sí, la organización de un destacamento es mucho menor que lo que era la compañía. Claro. La compañía tenía alrededor de 100 hombres como mínimo. Ah, en su momento, sí. Sí, exactamente. Porque tenía otra misión, aparte. Claro, sí, sí. Cumplía con otros... Sí, sí, sí. ...con otras órdenes distintas. Pero siempre el ejército fue muy, muy, muy atento cuando la municipalidad pedía que hiciera algún movimiento, a colaborar, siempre todos los colegas suyos que estaban al frente como jefe del destacamento. Siempre fue muy atento y muy serviciales. O sea, que en ese sentido, Crespo nunca ha tenido quejas en ese sentido, porque lo que tenían a su disposición, camión y camionetas, si había que hacer algo, siempre estaban a disposición. Y formaban también, en su momento, lo que se llama el Grupo Civil, en caso que hubiese... Claro. ¿Cómo se llama? Protección Civil. Sí, pero tiene otro... Defensa Civil. Defensa Civil, sí. Sí, sí, ante la Defensa Civil, sí. Defensa Civil, que incluye... Hoy en día Protección Civil, pero es lo mismo. Junto con los bomberos, la policía, los hospitales... Con todos los elementos de apoyo que necesita para la... Eso, sí. Para esta organización. ¿Hoy sigue formando parte el ejército de Defensa Civil, Crespo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Casualmente, tuvimos una charla con el señor Intendente y me comentó esto, también con el señor Jefe de Bombero, que también me dijo que, bueno, que en algún momento me iba a convocar. Sí. Por supuesto que vamos a estar presentes, como lo hizo siempre la institución. Sí. Y que lo hace en cualquier lugar, porque el ejército está dentro de las misiones subsidiaria que tienen, ¿cierto? Es, digamos, el apoyo a la Defensa, a la Protección Civil, ¿no? Claro, claro. Lo que es la... En el caso del COVID, por ejemplo, usted en Paraná, en el Hospital Militar Regional de Paraná, ¿tenía gente con COVID? Sí. Sí. ¿Tienen salas de terapia intensiva? Claro. ¿Cuántas salas tienen? El hospital tiene una sola sala. ¿Una sola sala? Una sala con siete camas. ¿Con siete camas? Con siete camas. Ah, bueno, siete camas, entonces. Sí, sí, sí. Siete camas con siete respiradores. ¿Cuántas? Siete respiradores. Siete respiradores, sí. ¿Y los usaron? Sí, sí, sí. ¿Están a full? No, a full, pero sí se usó. ¿Se usó? Sí, 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 sí. Pero... Digamos, se usó con el personal, ¿no? Recuerde que nosotros tenemos ahí, digamos, el grupo de militares, que existe en todo lo que sea Paraná y todas las ciudades alrededor de Paraná, como Crespo, Diamante, el mismo Santa Fe. Sí. Bueno, el apoyo que tiene directo ese personal es el Hospital Militar. Ah, mirá. Entonces, todo cae, digamos, a este lugar, ¿no? Al Hospital Militar. Mirá. Así que, bueno, tuvimos una actividad bastante movilita. Sí, sí, sí. ¿Y hoy está tranquilo? Sí, hoy es mucho más tranquilo porque, bueno, han bajado el número de casos. El número de casos y las expectativas también. Había miedo de que eso fuera insuficiente, ¿no? Claro. Así que, bueno, se ha, digamos, ha bajado, digamos, la actividad de atención, pero se sigue manteniendo siempre alerta, guardia, todo el sistema de higiene, se lo sigue manteniendo porque es necesario. ¿Tuvieron gente con respiradores por COVID? Sí, sí, hubo. ¿Ahí está bien o no? Sí, sí, sí. No, no. Ahora desconozco porque, bueno, yo ya hace un mes que no estoy en el hospital, pero sí, tuvimos en su momento... ¿Con todo el protocolo? Con todo el protocolo, cuidando todo el protocolo. Creo que es algo que se hizo bastante y que se inculcó al personal, fue el, digamos, cuidar el protocolo. Creo que era una de las cosas importantes en virtud de, para evitar los contagios, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este momento, al venir a Crespo, el jefe suyo, ¿dónde está? Yo dependo del comandante de brigada, que es el, digamos, está en Paraná. ¿En Paraná? En Paraná, que es el coronel mayor Sucherino. Él es el comandante de la segunda brigada blindada. ¿Cómo es el nombre de él? Sucherino. Adalberto Sucherino. ¿Con S? Con Z. Ah, Sucherino. Sucherino. ¿Usted depende de él? Yo dependo de él. ¿Él le bajó alguna orden especial? ¿Algo para que hacer algo nuevo, que no conozcamos los Crespenses? No, no, no. Mantenimiento. Las mismas órdenes, sí, sí, sí. Lo que está escrito y lo que venimos haciendo, lo que venía haciendo el jefe anterior, y mantener esto, bueno, en las mejores condiciones, porque siempre no hay que dejar de caer las instalaciones, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tanto cuesta, ¿no es cierto? Y que, como decimos, pasa a ser un patrimonio, como me dijo recién hace un rato, y que a los Crespenses, ¿no es cierto? Sí, para que a los Crespenses es un lugar muy querido. Claro, es muy querido y muy recordado. Son 28 hectáreas, 28, 29 hectáreas. 28 hectáreas, exactamente. 28 hectáreas, sí, sí. Hace poco se firmó un convenio, ¿no?, donde se dispone para hacer huertas. Sí. ¿Cuántas hectáreas están destinadas para eso? Mire, en este momento no recuerdo, porque no tengo en este momento el convenio presente, la cantidad. Sí, 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 sí han pedido distinto, inclusive nosotros nos han pedido que podíamos mandar, hemos mandado un tractor con arado y todo para hacer esa huerta comunitaria. La semana pasada, bueno, en una de las tantas recorridas que hice por el lugar, ya lo están, exactamente, están haciendo, estaba gente trabajando. Algo nuevo que se hace en Crespo, nunca se había hecho. Me parece una actividad muy interesante y que puede llegar a ayudar a muchas familias, ¿no? Claro, claro. Y usar estas tierras acá, tan cerca de Crespo, la verdad que, por lo menos están bien custodiadas, ¿viste? Exactamente, sí, sí. Más y van a andar robando. Se le está dando un buen uso y también a la gente que pueda hacer una actividad, ¿no? Que hoy en día es importante. ¿Has tenido contacto con los presidentes de clubes? Sí, tuve contacto con un solo hasta ahora, que es el presidente del fútbol infantil, más que nada, de cultural. De cultural. Tengo previsto esta semana venidera reunirme con los presidentes de los dos clubes para acordar algunos, digamos, algunos puntos de acuerdo que tenemos que tener. Claro, claro, claro. Y mantenernos, ¿cierto?, lo que se venía haciendo, manteniéndolo vigente en estos momentos, que los clubes puedan seguir ocupando el predio, sin ningún, digamos, obviamente, con todos los cuidados. Claro, claro. Que están establecidos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también. Y el mantenimiento del predio, que también ellos lo tienen que hacer porque están ocupando, ¿no? Sí, los que tienen que ocupar, tienen que mantenerlo, por supuesto. Exactamente, los mantienen. Bueno, qué interesante, ¿no? Cuántas cosas para hablar del ejército que, este San Martín en adelante, todo eso que uno estudia en la escuela, Belgrano, y todo lo que ha hecho el ejército, no solamente en Argentina, sino por los países linderos, ¿no es cierto? Las liberaciones en su momento de lo que era la colonización española, al día de hoy. ¿Cómo ha cambiado, no? Todo. Sí, bastante. Hoy la guerra no es tanto de armas, sino todo por tecnología, ¿no? Tecnología, exactamente. Hoy la tecnología está a punta, es un guardia en todo. ¿Ustedes tienen acá tecnología o no mucho? No, muy poco, muy poco, sí. Sí, nos mantenemos, sí, a través del sistema informático, en todo. Sí, sí. El ejército viene realizando un cambio bastante interesante, importante, en cuanto al funcionamiento de las distintas áreas de la conducción, y informatizándose prácticamente de a poco se va haciendo todo en forma mucho más práctica y más rápida, dejando un poco de uso el papel. Está bien. ¿Cuánto tiempo calcula más o menos que va a estar? Normalmente son tres, dos, tres, cinco años, cuatro años. Sí, 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 yo creo que siempre se van a hacer, se fue haciendo, no recuerdo en qué año empezó, pero sí está. ¿Usted a qué edad se jubilan los militares? Treinta y cinco o cuarenta, normalmente, a partir de los treinta y cinco de servicio. ¿Cuántos tiene ya? Treinta y nueve. ¡Epa! ¿Y qué pasó? ¿Se pasó de largo? Sí, lo que pasa es que, bueno, en su momento tuve la oportunidad de, cuando me fui a la escuela, pensaba retirarme. Ah, ¿no es obligatorio? No, 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 uno se puede quedar hasta los cuarenta. ¿Hasta los cuarenta? Sí, sí, sí. ¿Usted está en treinta y nueve? Sí, en treinta y nueve. ¿Estamos ahí nomás? Estamos ahí nomás. Bueno, esperemos tener un tiempo bueno, un tiempo un poco más largo, ¿no? Sí, en su momento, bueno, he pensado, bueno, me designan como director del Hospital Militar Regional Paraná, así que, bueno, estuve tres años y, bueno, y ahora me designaron acá, bueno. ¿Se va a jubilar acá? Sí, en su momento que me preguntaron si me quería seguir quedando, ¿no? Y creo que todavía uno, si tiene ganas y se siente con fuerza de hacer algo y de mantener esto, y creo que también va un poquito por la vocación de uno. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cerrar la nota con una preguntita. ¿Todavía está ese respeto de todo el, como uno lo ve en las películas, ¿no?, entre los distintos grados, o sea, relajado un poco? Mire, siempre hay una cierta, no digo relajación, pero sí siempre hay un cierto trato a veces particular con el cual comparte uno muchos años un destino o muchas veces, por circunstancias de la vida, uno quedó más atrás en un grado o entró después al colegio. Hay más compañeros, no es tan rígido como antes. Claro, entonces esa amistad sí se sigue manteniendo, pero se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, la conducta. Todo se cuadra, usted pasa y se cuadra todo. Sí, 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 la parte formal creo que no se debe perder, no se debe perder porque es parte de nuestra disciplina y es parte de nuestra formación, ¿no?, y de nuestra organización como institución. Como todo cambia tanto, entonces uno pregunta, ¿no? No, está bien, sí, 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 pero se sigue enseñando todo, la parte formal y se sigue inculcando. Bueno, José, yo te agradezco que hayas llegado hasta acá, hasta el canal, para charlar un ratito un poco más extendido de lo que es una entrevista normal de 5, de 6, 7 minutos, ¿no?, porque uno puede desarrollar un poco más algunos temas, ¿no?, así que, bueno, las puertas están abiertas, cuando necesita algo el ejército y que podamos colaborar, siempre dispuesto. Bueno. Gracias. Gracias. Hasta pronto.